FALTA MUY POCO Y PARA QUE REGRESES EL RELOH ESTÁ EN MI COTRA LAS HORAS PARECEN VECES Y AUNQUE ME DIGAN FERRO A LO IMPOSIBLE ELLOS NO SABEN LO RICO QUE SE SIENTE CUANDO MI CUERPO SE ACERCA UNOS METROS DEL TUYO LA GRAVIDAD DEL MOMENTO ES TAN FUERTE QUE NO DUDO QUE TARDE O TEMPRANO TE DERRUMBA SOBRE MI Y NO ES QUE YO CREA SEAMOS TAN INSTINTO PERO TU INSTINTO SABES QUE JUEGA CON LOS MÍOS Y ES QUE TARDE O TEMPRANO NENA JUEGA 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 Y nos rendiremos en brazos de un mismo destino Cada vez sucederá tan urgente Y es que sabes que tarde o temprano Me derrumba sobre mí Y pasan los días Y luego las semanas Y ahora te veo pasar Con el tipo ese Que va tan seguro porque no sabe Que cuando tus ojos se encuentran Mi fija mirada Y me dejas saber que no vas tú Es una fachada Que no gustas a él para Cuidado con mi mente Ya no queda más que ser paciente Porque sabes que tarde o temprano Me derrumba sobre mí Cuidado con mi mente Oh, 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 tanto temprano, me preocupas sobre mí Tanto temprano, aterrizas sobre mí Tanto temprano, aterrizas sobre mí